Los principales tipos de ficheros en AutoCAD son ficheros, salvadas, DWG que son los tipos drawing en un formato muy clásico de AutoCAD, los tipos DWT que son plantilla, DWS, ficheros de dibujo estándar y los DXF. Vamos a profundizar un poco en los DXF. El DXF es un tipo de formato de fichero de dibujo en formato de texto. Lo salvaremos en el escritorio. Vamos a aceptar. Vamos al escritorio. Y lo abrimos con el blog de notas. Elegí el programa. Como verán, dentro del fichero aparece un conjunto de instrucciones en forma de texto que son fácil de modificar. Este fichero es muy útil cuando usted desea trabajar con otro programa y exportar a AutoCAD. El dibujo terminado.